Fue el jueves 13 de septiembre cuando Steffi Unzu, más conocida como Verdelice en la comunidad youtuber e influencer, entraba en la casa de GHVIP6 para hacer historia como la primera concursante embarazada. Fuera concretamente en Pamplona se quedaba toda una familia numerosa a Rich, su marido, y Aymar, Irati, Laia, Yulen, Annie, Hider, sus seis hijos que desde entonces pasarían de estar con su madre todos los días a solo poder verla a través de la televisión. Uno de los regalos de bienvenida de sus hijos, Fuente, YouTube Un total de 52 días fue el tiempo que la también empresaria permaneció ante las cámaras y entre las paredes de Guadalix de la Sierra, hasta que se convirtió en la sexta expulsada el 2 de noviembre. Y es ese mismo día cuando da comienzo el vídeo de apenas dos minutos un tiempo poco común en su canal de YouTube donde muestra cómo fue el momento en el que vuelve a cruzar la puerta del pequeño piso en el que vive la familia Verdelice, y que pronto dejará de ser su hogar. Acompaña de su marido y de una enorme maleta abre la puerta del piso, todos los pequeños corren a los brazos de su madre. Lo primero que muestra es Rinalda en la que puede leerse, Bienvenidas, tanto por la mamá como por el siete miembro de la familia que ya se sabe será una niña, y una tarta con el mismo mensaje. El primero en lanzarse a sus brazos fue el mayor de todos, Aymar. Detrás los más mayores que se funden todos en un largo abrazo. Y por último las más pequeñas, Annie Sheeder, quienes han sorprendido a su madre con su crecimiento y lo bien que hablan. Cada uno de los pequeños también le hizo entrega de diferentes dibujos que había hecho para ella durante este tiempo. Te queremos. Ama ganadora, eres la mejor. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Eres la mejor madre del mundo, se leía en alguno de ellos. El momento más sentido lo protagonizó la tercera hermana, Laia, que no pudo evitar romper a llorar al decirle a Verdelis que la echaba de menos. También fue una sorpresa para la youtuber el encontrarse a Yulen, el cuarto hijo, corriendo ya que cuando se fue a Madrid el pequeño tenía un hueso de la pierna roto. Pese a que esta pronta vuelta a casa significa que Steffi Unzu no se convirtió en la ganadora de su edición, esta tiene clara cuál es verdadera victoria, gracias por hacerme ganadora. De una familia física y virtual maravillosa. Volver a retomar sus proyectos y es que Verdelis tuvo que dejar a un lado muchos proyectos al entrar en el reality de Telecinco. Ya no solo su canal de YouTube o su cuenta de Instagram, sino también colección de invierno de su marca de ropa infantil, Green Corners, while la constricción de la que será el nuevo hogar familiar. Aunque la colección de ropa vio la luz durante su concurso, incluso ella aprovechó para vestir alguna sudadera en el canal 24 horas, poco o nada se sabía sobre la casa modular que estaría terminada antes de que finalizase el año. Pero ha sido la propia empresa que se encarga de la construcción la que ha mostrado las primeras imágenes de cómo será el proyecto soñado. Aunque se trata de uno recreación 3D puede verse que consta de una terraza, entrada desde el exterior a la planta alta, atabados en pintura y madera, entrada para la furgoneta familiar. Imágenes que dan vida a todo lo que Verdelis fue contando meses atrás a través de sus vídeos. Punto. Respetuosa con el medio ambiente es una de las características más llamativas de la que será el nuevo hogar de la familia numerosa.